Los responsables de World War Z han dado la sorpresa a este E3 anunciando un World War Z Aftermath, una nueva actualización que incluye una versión de nueva generación para 2022. El contenido de la actualización llegará para todas las plataformas, excepto la mejora gráfica que llegará solo para PS5, Xbox Series X y PC. La actualización de nueva generación será totalmente gratuita para los usuarios que ya poseen el videojuego en la anterior generación, además el videojuego aprovechará la potencia de las consolas NetGen para implementar un modo Horda XL, que imagino tendrá muchos más zombies de lo que hasta ahora hemos visto. Además Aftermath incluirá nuevo contenido de pago para los usuarios de todas las plataformas, que reinventa parte del combate del videojuego, añade nuevas armas y localizaciones para la historia. Estas nuevas localizaciones son Roma, el Vaticano y la península rusa de Kamchatka. Además incluirá nuevos personajes. En cuanto a los cambios a nivel jugable, se renueva la gestión de progreso de los personajes, que permitirá una personalización de personaje y armas mucho más profunda, nuevas características en el combate cuerpo a cuerpo y una cámara en primera persona opcional. Y para los que juegan a diario, se implementará un sistema de misiones diarias con recompensas únicas. Estas son todas las novedades que se han presentado de World War Z. Tendremos que esperar hasta más adelante para conocer nueva información y hasta 2022 para probar esta versión de NetGen. Seguiré pendiente a cualquier información. Hasta entonces, me despido.